Estás viendo una serie de tutoriales para ayudarte a aprender a usar Filmora 9, el editor de video divertido de usar y fácil de aprender para todos los creadores. Viendo nuestros tutoriales podrás aprender todo lo que necesitas saber para crear tus propios videos en Filmora 9. ¡Hola, hola! En este video voy a guiarte a través de algunos conceptos básicos de edición en Filmora 9. En este video aprenderás a añadir medios a tu línea de tiempo, mover clips en la línea de tiempo, dividir, eliminar clips y cambiar la duración del clip. A continuación te muestro un ejemplo de un corte simple en un video. Suponiendo que tenemos clips en la biblioteca de medios aquí, podemos hacer clic en el símbolo de más, que es color turquesa, para agregar el clip en donde está tu cabezal de reproducción. También puedes arrastrar el clip desde la biblioteca multimedia a la línea de tiempo. La ventana que aparece te permitirá hacer coincidir la configuración de tu proyecto con la configuración de tus medios originales. Puedes hacer clic en la marca de verificación si deseas que el programa deje la configuración como está y deje de preguntar. Si vas a colocar una imagen en la línea de tiempo, es posible que no desees que coincida con la configuración, porque es posible que la imagen no tenga la misma configuración que el video. O tal vez estás agregando algunas imágenes a cámara lenta tomadas a una velocidad de fotogramas separada. En este caso, no querrás hacer coincidir la configuración con el material de archivo que no estuvo pensado para cámara lenta. Es una buena idea verificar la configuración del proyecto antes de empezar a editar para evitar problemas de lagging, entre otros. En este clip que usaré de ejemplo, quiero cortar el movimiento de la cámara para que nos movamos directamente desde la computadora al actor. Voy a mover el cabezal de reproducción al final de la sección del ordenador y haré clic en el ícono de tijera para crear un corte. También puedo utilizar el acceso directo CTRL-V en Windows o el comando V en Mac. En otro tutorial te explicaré más sobre la línea de tiempo. Ahora me moveré al comienzo, cuando vemos la cara de nuestro actor y haré clic en las tijeras nuevamente. Ahora haré clic en la sección central para seleccionarla y haré clic en el ícono de papelera para eliminar el clip central. También puedes presionar Eliminar en el teclado para eliminar el clip. Ahora hay una gran brecha entre los dos clips. Puedes cerrar esta brecha haciendo clic y arrastrando el clip a la derecha para que toque el clip a la izquierda. Supongamos que deseas que la computadora no se vea por tanto tiempo al principio. Vamos a agarrar el lado izquierdo del clip y arrastrarlo para hacerlo más corto. Esto nos dirá cuánto tiempo estás quitando al clip. Puedes verlo aquí en Reducido. Si deseas una duración específica, simplemente haz clic con el botón derecho sobre este clip y selecciona la velocidad y la duración. Puedes cambiar la duración y la velocidad de un clip aquí, así como reproducir un clip en reversa haciendo clic en Reproducir videoclip en reversa. Hay otra manera de hacer este tipo de edición que mucha gente usa y es utilizar puntos de entrada y de salida. Vamos al clip de nuevo, pero esta vez voy a hacer doble clic en él en vez de dar clic al botón Más. Este video aparecerá en el lado derecho de la pantalla. Si presiono la tecla I, esto establecerá un punto de entrada. Si presiono la letra O, esto establecerá un punto de salida. También puedes utilizar los botones Marcar entrada y Marcar salida, que se encuentran al lado derecho. Luego arrastramos el clip desde la biblioteca de medios a la línea de tiempo y se cortará justo como lo queramos. Ahora podemos hacer lo mismo con la otra parte del clip y podemos juntarlos en la línea de tiempo. Puedes juntar dos clips en la línea de tiempo arrastrando cada clip desde el área de medios a la línea de tiempo y colocándolos en el orden que quieras. Y ahí lo tienes. Ahora puedes cortar secciones no deseadas de un clip, cambiar la duración del clip y fusionar algunos más. Muy bien, gracias por mirar este video. Echa un vistazo a nuestros otros tutoriales para aprender a editar un video de principio a fin en Filmora 9. ¡Hasta la próxima!